¡Nate is late! Mis padres han comprado una cosa chulísima. ¿Un despertador que consigue que te levantes por fin a la hora? Ah, no. Una máquina para hacer agua con gas. ¡Qué chulada! Fíjate cuántas burbujas. Toma a prueba. ¡Hola! Tiene demasiado gas. Creo que me quedo con el agua del grifo. ¡A la malica! Oye, tienes que enseñarme a eructar así. ¿Te encuentras bien, Violeta? No, Ab. No estoy nada bien. A lo mejor un vaso de agua con gas. ¿Has ido al médico? Sí, pero dice que no me pasa nada. ¡Ay, esto no puede ser bueno! Violeta, vamos a llevarte a que te vea el profesor Baúlez. Él resuelve hasta el problema más difícil. Fascinante. ¿Ha estado últimamente en contacto con alguna planta exótica? Sí. Ahora que lo dice, justo ayer me llegó una orquis parasitica. Es una flor muy poco común con un perfume embriagador. ¡Oh! Ya veo el problema. Según mi base de datos, la fragancia de la orquis parasitica no solo es embriagadora, también es tóxica. Antes de morir, la planta libera una espora que si se inhala, convierte al portador en un arbusto. Según mis cálculos, faltan unos 15 minutos para que la transformación sea completa. ¿Qué puedo hacer, profesor? Me gustan mucho las plantas, pero no quiero ser una. No se preocupe. Tengo un spray que es mortal para las esporas, pero inocuo para los humanos. Sin embargo, hay que echárselo directamente a la espora. ¿Y cómo? Voy a hacer eso. Es imposible. En realidad no lo es, gracias a mi rayo reductor. Y sé de dos niños que serían los conejillos de indias perfectos para la aventura. ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Qué estamos esperando! ¡Vamos! Traje de polímero sintético ultraprotector, mochila propulsora, difusor de gas anti-esporas y un casco con visión de rayos gamma. ¡Esperad! ¿Seguro que no es peligroso? ¿Cómo va a ser peligrosa una espora diminuta? Acabaremos con ella y volveremos a tiempo para llegar puntuales al colegio. ¿Listos niños? ¡Vamos allá! ¿Estamos bien? ¡No se mueva, Violeta! ¡Vamos, Malika! ¡Llega la gran aventura del cuerpo humano! ¡Vamos a darle una paliza a esa espora! Vale, vamos a entrar. Informad, niños. Vale, profesor. Ya estamos en el interior de la nariz de Violeta. ¿Todavía nos oye? Sí, pero Rit, con cuidado. La nariz es un órgano muy sensible. ¡Ay, qué cosquillas! Creo que voy a estornudar. ¡Agarrad, Nate! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ha destapado la espora! ¡Hemos encontrado la espora, profesor! Más vale que la mochila propulsora funcione. ¡La vamos persiguiendo por un túnel rojo! Debe de ser un vaso sanguíneo. Tened cuidado. Recibido, mi general. Alcanzaremos el objetivo en... Cinco, cuatro, tres... Alerta, sistema inmunológico. Intruso detectado en el vaso sanguíneo principal de la nariz. ¡Al ataque! Profesor, un grupo de bolas blancas acaba de atacar a la espora. Deben de ser los glóbulos blancos. Forman parte del sistema inmunológico de Violeta. ¡Más intrusos! ¡Destruidlos! Eh, espere, que estamos de su parte. Sí, hemos venido a destruir a ese intruso, pero ya lo han hecho ustedes. ¿A ese? Hay docenas así. El sistema inmunológico no da abasto. ¿Docenas? Pues deje que les ayudemos. Es cierto que sois distintos a los otros invasores. Han detectado más invasores en el hígado. Glóbulos blancos, acudan al hígado. Ahora no tengo tiempo para ocuparme de vosotros. Os quedaréis encerrados hasta que resolvamos las crisis. Profesor, estamos en un lío. Estamos encerrados en un órgano muy raro que echa líquidos. ¡A bombear! Es el páncreas. Produce enzimas que se transforman. ¡Profesor! ¡Profesor! Ahí he perdido la señal. Deben de tener problemas con el micrófono. ¡Ah! ¡Ay, no! Igual, profesor Baúlez. Tendremos que arreglárnoslo solo. ¡Sí! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Es hora de ducharse! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh, bien! ¡Al ataque! ¡Cuidado! ¡Adas las unidades al sector S-24! ¡Ha ido por ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, qué es eso! No es el estómago. Ahí abajo hay comida. Ese líquido no tiene muy buena pinta. Vámonos de aquí. ¡Espera! ¡Mira! ¡Una espora! ¡Y otra! ¡Retiro lo dicho! ¡Vamos a cazar esporas! ¡Ya eres mía! ¡Y tú también! ¡No paran de llegar ahí por todas partes! ¡Qué raro! Yo diría que vienen todas de... ¡Ah! ¡Espor! ¡Zila! Esa esfora se está apoderando del cuerpo de Violeta Si la destruimos, es probable que se cure ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Os he pillado con las manos en la masa! Queríais destruir el estómago, pero ahora os vamos a destruir a vosotros No íbamos a por el estómago, sino a por... ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Es enorme! ¡No puedo enfrentarme a eso! ¡Eh! ¿Qué vas a hacer ahora, eh? ¡Nate! 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 Menos mal que Violeta ya había desayunado ¡Nate! Nunca habría dicho que un trozo de pan me salvaría la vida Podemos ir saltando los restos del desayuno de Violeta ¡Venga! ¡Vamos! Nate, Malika, ¿me oís? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Profesor! ¡Es terrible! ¡Hemos perdido el spray! ¡Estamos atrapados en mitad de un lago de ácido! ¡Ojalá Violeta hubiera desayunado algo que nos sirviera de arma! ¡Qué gran idea, Nate! ¡Profesor Paulette, en la mochila de Nate hay una botella de agua! ¡Cójala, por favor! ¡La tengo! ¡Cuando le avise que Violeta beba! ¡Bastante! ¡Ya viene! ¡Es por silencio cerca! ¡Dejádmela a mí! ¡No! ¡Ni hablar! ¡Es demasiado peligroso! ¡La culpa es mía por no haberme fiado de vosotros! ¡Además! ¡Proteger este cuerpo es mi deber! ¡Cueste lo que cueste! ¡No! ¡Está frenando a la espora! ¡Hay que ponerse a cubierto para dar la señal! ¡Vale! ¡Profesor! ¡Ahora! ¿Estás listo? ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis destruido al invasor mortífero! ¡No lo habríamos logrado sin tu ayuda! ¿Lo ha oído, profesor? ¡Visión cumplida! ¡Ahora nos tenemos que ir al cole! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¿Qué sucede? ¡Son los efectos del agua con gas! ¡Prepárate para salir de aquí! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Ya me encuentro mejor! ¿Rayo reductor? ¿Esporas gigantes? ¿Personas que se convierten en plantas? No es solo que no me lo creáis, que sospecho que es una distracción muy elaborada para que no me dé cuenta de que quieres colar un refresco azucarado al colegio. No, en realidad no es más que agua con gas. ¡Pruébela! ¡Vale, id corriendo para clase! ¡Oh, bien!